Hemos vivido durante más de un año y medio momentos muy duros. Ustedes saben, la pandemia nos tuvo ocupados y preocupados en cuidar la vida y la salud de cada uno de los vecinos y vecinas. Hoy estamos en otra instancia, estamos saliendo de la pandemia. Celebrar que estamos hoy acá, que ustedes puedan estar, que nosotros podamos ayudarles a ustedes lo que se merecen. Tenemos una intención muy grande de apoyar a la cultura que tiene nuestro intendente. Está buenísimo, me encanta el lugar y vamos a verlo. Yo la primera vez que vengo. Nos da la posibilidad, la municipalidad, de poder tenerlo gratuitamente. Hoy por hoy, la posibilidad de tener cultura, la posibilidad de que sea gratuita, creo que es muy inclusiva para todos. Entonces, somos más que agradecidos porque somos familia y hoy la familia vino a participar en esta forma que es gratuita. Así que, muchísimas gracias. Espero que puedan disfrutar de la velada. Y vamos por más cultura, por más deporte, por más trabajo, por más educación, por más seguridad, por una mejor calidad de vida para todos los vecinos y vecinas del provincio Aurela. Muchísimas gracias.